¡Oh, oh, 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 oh! Algo que me fui con las pibes y me intenté encontrar Si te vi toda la noche al escapo Y si te detrae de más y te puse el estado Caíte imposible a mi casa, ya quemaba el sol Mi vieja ceremonia me resuelta Y yo viviendo cama porque se me regalaba Y el cripto de los cielos me reconoce ¡Dale, vieja, dale! ¡Ciérdame la ventana, prenderme el aire! ¡Ciérdame mi noche, ya me solan a ti! ¡Cábrame mi amor, se rega cuando tuve el hambre! ¡Ciérdame mi caray! ¡Ciérdame la ventana, prenderme el aire! ¡Ciérdame mi noche, ya me solan a ti! ¡Ciérdame mi amor, se rega cuando tuve el aire! ¡Ciérdame mi amor! ¡Ciérdame mi amor, se rega cuando tuve el aire!